¿Te dio ilusión cuando te separas de Playa Limbo o te dio miedo? Me dio tristeza, es que es como una separación, pues es que yo viví más tiempo con Playa que con mi familia, son mi familia, ¿no? ¿Y en algún momento, por ejemplo, que viste a Jazz, que la presentaron, platicaron antes o nunca la viste, ya la viste un día ahí arriba en mi lugar? Yo le marqué, pedí su número y le marqué y le dije Jazz, estás entrando a un lugar hermoso, es una familia que te va a abrazar, que te va a apoyar, que te va a querer, quiero ponerme a tus órdenes para lo que sea que necesites, sé que vocalmente eres una vieja chingona que canta cabrón y compone cabrón, pero solo quiero que sepas que cuentas conmigo para lo que sea, estoy aquí para ti como estoy para ellos, ¿no? Y ella súper linda, ay, gracias María, no sé qué